Martes, la semana continúa con la mejor información, tenemos desde AMLO, tenemos desde Loret, tenemos desde Aristegui, tenemos muchas noticias, hoy martes y aquí en Hoy en Regeneración. Es un... truco. Este martes a las 10 de la mañana falleció Mario Cartagena, conocido como Edwaymas, y formó el Comité 68 Pro Libertades Democráticas, grupo del cual fue miembro. Murió a los 69 años de edad en una operación de emergencia y alto riesgo ocasionada por una hemorragia interna, las secuelas de la violencia de estado hicieron mella, pero tan solo unas horas antes de ser internado lo vimos manifestándose en la bajada de Cuba en apoyo a la revolución y contra la agresión imperialista, precisó el Comité 68. Sus bramas, cantos y alegría junto al amor profundo con el que vivió la lucha compartió la vida con Marta Rivero, su compañera, y crió a sus hijos e hijas, que son también parte del legado que deja, añadió el Comité. Desde Regeneración MX mandamos un fraternal abrazo a todos los deudos y sobre todo a los compañeros del Comité Day 68 que están en pie de lucha. Dejar en el pasado esas prácticas del tapadismo. Este martes en su conferencia de prensa matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que todos tienen derecho a participar en la asociación presidencial, que ya no existen los tapados. Sencillamente eso ya no existe, ya ahora todos tienen posibilidad de acuerdo a la constitución y todos tienen el derecho como ciudadanos a ser votados y que voten por ellos. Todos los ciudadanos ya no hay tapados. Sencillamente eso ya no existe, ya ahora todos tienen posibilidad de acuerdo a la constitución, todos tienen el derecho como se establece a la constitución de votar y ser votados. Todos los ciudadanos ya no hay tapados, sentenció el presidente. Mi corcholata favorita será el que el pueblo quiera, dijo el presidente al ser cuestionado sobre integrantes del gabinete que podrían ir como candidatos a la presidencia. ¿Tú qué opinas? ¿Quién será el bueno para sustituir a Andrés Manuel en 2024? Cuéntanos en los comentarios. Y hablando de este mismo tema y de esta misma conferencia matutina, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcel Lebrard, señaló que no se distraerá en sus responsabilidades actuales y continuará trabajando con eficiencia al frente de la Cancillería. Esto luego de que lo señalaron como un posible candidato para la asociación presidencial en 2024. Faltan dos años y medio y dediquemos a trabajar, seamos eficientes, respetemos a los demás, actuemos en función de eso, no perdamos la concentración de lo que estamos haciendo. Seamos conscientes, perseverantes y leales, dijo el canciller este martes en la mañanera. Marcelo se suma a Gerardo Fernández Noroña y por supuesto a los impresentables de la oposición. Pasó de ser Loret de ser peoncito de Bernardo Gómez a peoncito de quién sabe quién. La periodista Carmen Aristegui salió con todo este martes a responderle a Carlos Doret de Mola que él es el que tiene que responsabilizar y responder por las conductas que realizó en el pasado relacionadas con el montaje de la detención de Franz Cassez e Israel Vallarta. El comunicador publicó un video la tarde del lunes en sus redes sociales en el que dijo que él no se coludió con las autoridades para realizar el montaje. Destacó que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha alentado esa versión con el apoyo de otros periodistas y medios de comunicación como Aristegui. La periodista señaló que Loret publicó ese video para tratar de distraer y evadir su responsabilidad. Pasó de ser un peoncito de Bernardo Gómez a ser peoncito de quién sabe quién, expresó Aristegui. No solo Carmen Aristegui comentó este video, también Julio Astillero le respondió y los presentadores de la octava evidenciaron a Loret y como siempre este se dijo víctima. Hay que recordar que el año pasado se denunció que Latinus, empresa y medio de comunicación del cual es cabeza Carlos Loret de Mola, está financiado por varios personajes como Roberto Madrazo y su familia, además del gobierno del estado de Michoacán comandado actualmente por Silvano Aureoles. Gracias, me gusta el dinero, pero cómo lo vendemos sin malbaratarlo. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su conferencia matutina de este martes que se buscan todas las opciones para el avión presidencial y señaló que la aeronave es muy extravagante por lo que cuesta trabajo venderlo. Luego de una reunión que se estuvo en Palacio Nacional con las empresas de aviación de Estados Unidos, DETA y Directivos de Aeroméxico, el mandatario aseguró que les ofreció el avión presidencial para distintos eventos como viajes ejecutivos o fiestas. López Obrador mencionó que en ocasiones se acostumbra que los matrimonios se realizan en algún lugar del Caribe y se tiene que trasladar a toda la familia de invitados, por lo que podría usarse para este tipo de evento. Aproveché para ofrecerles el avión, porque podría administrarlo a Aeroméxico y que lo utilice para viajes ejecutivos o de fiestas. Porque hay costumbres que hay matrimonios en algún lugar del Caribe y va la familia a invitados, para eso podría utilizarse, precisó el presidente López Obrador. ¿Qué opinas? ¿Ya deberían comercializar la aeronave de Peña Nieto? Cuéntanos en los comentarios. Liberales Centro Derecho O sea, a lo que me refiero es como la posibilidad de tener... ¿Qué es más importante para ti, el individuo o el colectivo? El individuo. Tú eres de Derecho. Sí. El youtuber y comunicador, y por no decirlo más payaso, Chumel Torres, recibió fuertes críticas y burlas luego de que él creyera que su postura política es de izquierda, pero resultó ser de derecha. Durante una entrevista con el youtuber Diego Ruzarín, este le hizo algunas preguntas a Torres para conocer su postura política. Seguro que es de izquierda porque apoya a la comunidad LGBT+, y a los derechos reproductivos. Agregó que la izquierda de hoy encabezada por el presidente López Obrador no es realmente de izquierda, pero ante dicha declaración, Ruzarín le contestó que si era liberal o de centro-derecha, pues el liberalismo es una postura que se centra más a la derecha. ¿Qué es más importante para ti, el individuo o el colectivo? Preguntó Ruzarín Chumel. Este de inmediato respondió a aquel individuo. Entonces eres de derecha, puntualizó Ruzarín. Otra más de este personaje, que sin duda vuelve a quedar en ridículo en las redes sociales. Una mujer identificada como Guadalupe Quiñones perdió su boleto de estacionamiento en un centro comercial de Sonora, y fue retenida luego de que se negara a pagar los 200 pesos de sanción para dejarla salir. La historia de Guadalupe se comenzó a viralizar en redes sociales luego de que se exhibiera en su cuenta personal su inconformidad por la falta de consideración del personal de la plaza comercial. Guadalupe Quiñones aclaró que estuvo con sus primas en la plaza, pero al retirarse del lugar se dio cuenta de que no traía el boleto de estacionamiento y al pedir ayuda le dijeron que tenía que pagar el cobro por pérdida, a lo cual no accedió. Ante dicha situación, Guadalupe pidió ayuda al 911 en tres ocasiones, pero le informaron que no podía hacer nada al respecto, así que tomó la decisión de quedarse a dormir en el estacionamiento. Alrededor de las 10 de la noche, el personal de centro comercial la dejó y vaya historia que está dando de que hablar en las redes sociales. Hasta aquí la información, recuerden suscribirse a nuestras diferentes redes sociales, ya las conocen muy bien, Regeneración MX en Twitter, ahí nos pueden seguir, estamos por llegar a los 90 mil, y si llegamos a los 100 mil les tenemos sorpresas, claro que sí. También suscríbanse a nuestro canal de Telegram, ya tenemos abierto nuestro canal de Telegram, porque si en alguna de estas redes que ya conocen ustedes nos banean, pues en Telegram tenemos otra opción. Así que ayúdenos a seguir creciendo en esta plataforma de mensajería y sobre todo síganos en nuestro Facebook, arroba Regeneración MX, ahí compartan todos nuestros contenidos. Y recuerden nuestro canal de YouTube para seguir creciendo más este medio digital, este medio independiente que hacemos para ustedes y por ustedes. Yo soy Enrique Legorreta y nos vemos en la próxima.